De pie todos, de pie todos, vamos a ministrar los coros de mi hermano César Centino en esta hora Dígale Espíritu Santo que estoy, lléname, lléname, lléname Como entraste, así no vas a salir, vas a salir diferente Toda carga se queda, toda enfermedad se va, ahí está viajando Un recatado, voy a jantar más, ahí está Tenga que el Espíritu Shampoo que sobe No tenga miedo gritar, no tenga miedo llorar No tenga miedo hablar en lenguas Mi corazón te quiere expresar Lo que yo siento aquí en mi ser Una lámpara de adoración Es lo que yo canto para ti Señor Mi corazón te quiere expresar Lo que yo siento aquí en mi ser Una lámpara de adoración Es lo que yo canto para ti Señor El coro dice a todos Y a la pared Y a la pared Y salvale Porque eres digno Y a la pared Y salvador Porque eres digno Y adoración La lámpara de adoración La lámpara de adoración La lámpara de adoración La lámpara de adoración Está guardada Está guardada Envía tu poder Envía tu poder Envía tu poder Envía tu poder Se va a administrar El poder de Dios Se están rompiendo cadenas Queremos más poder Queremos más poder Queremos más poder Queremos más poder Eso, eso, eso Dígalo, dígalo Juego, eso Más, encima La muerda Con libertad, con libertad Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios No tengas miedo a adoración Gloria, gloria a Dios No tengas miedo a llorar De que te abrazo De que viniste De que te toque De que te toque Y tu santo Este es el pueblo de Dios Este es el pueblo Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame No importa cuál es el momento difícil No importa cuál es la lucha Que te doy el santo Espíritu santo Pide ayuda, pide ayuda a Dios Pide ayuda a Dios Él puede ayudarte Lléname, lléname Lléname, lléname Sombra Lléname, lléname Sombra, perito santo Sombra Lléname con tu poder Lléname con tu poder Huye la tristeza Huye la cárida Huye la verdad Lléname con tu poder Lléname con tu poder Juego de Dios Lléname con tu poder Lléname, fuego de Dios Así, así Boca Así se alaba Dios Boca Así, así Fluye Así se alaba Dios Viene Así, así, así Viene Así se alaba Dios Viene Llega, lléname con tu poder La libertad Llega, lléname con tu poder Llega, lléname con tu poder La bolsa de vodka que no huele a nosotros La bolsa de следos ¡Huy a la pereza! Llen, Laos vicios Llen con poder Llen con poder ¡Huy ahora! Ahora, ahora, Ciena con poder, Ciena con poder ¡Está vagando! Reciva, reciba, reciba Y abraza, reciba, reciba, reciba Cien, nunca lo Reciva con poder, reciba con poder Mas, 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 mas Fluye, 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 fluye Suasbras, tuve Reciba con poder Reciva con poder Que se va a su poder ¡Liberate ahora! ¡Lienate ahora! ¡Lienate ahora! ¡Lirus amag Maya! ¡ Mesasの glee! ¡Liberate ahora! Que toca Derramas tu poder Juego, 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 juego Derramas tu poder Terramas tu poder Más Derramas tu poder Thereramas tu poder ¡Dé LinkedIn ahora! ¡Dé schreiben ahora! ¡Dé Instagram! ¡Dé LinkedIn ahora! ¡Juego! Derramas tu poder Juego No, no, el rabatto es tu poder Sana a los enfermos, sana a los enfermos Reciben, chanidengyalos Sana a los oídos Saniré de tu embelardo Saniré de tu cerebro Saliré de tu sangre Ya va, ya va, ya va Ya va, ya va, ya va Si va, ya va, ya va ¡Ahora! ¡Uy, ahora,mieja, ya va! ¡Ahora! Poder de Dios Esciba, 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 esciba La gloria de Dios La gloria de Dios, 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 esta de este lugar, 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 la gloria de ríe, padre, maratón. Llénea cada vida. Suelta tu lengua. Chacólame. Llena cada vida Llena a Señor Sopra Sopra ¿Ve está sanando? ¿Te está limpiando? Ahora recíbalo, ahora recíbalo, 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 ahora, 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 él te llena, él te toca, lléname ahora, juego, lléname, el poder radio, que llena el mundo santo, ay, rabayada, más. ¡Viva el Guadalajá! ¡Viva el Guadalajá! ¡Viva el Guadalajá! ¡Viva el Guadalajá! ¡Fuego te llena! ¡Fuego te llena! ¡Fuego te llena! ¡Fuego te toca ahora! ¡Sopla! ¡Eres libre, eres libre, eres libre! ¡Se puede perder! ¡La mano de Dios se muere ahora! ¡Se puede fracaso! ¡Fuego te va! ¡Fuego te toca ahora! ¡Te toca, te toca, te llena! ¡Ahora! ¡Más, más, 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 más! ¡Te llena, te llena, te llena! ¡Te toca, te toca más! ¡Fuego te cayendo! ¡Declárate libre ahora! ¡Escíbalo en tu vida! ¡Libre, libre, 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 libre! ¡Escíbalo en tu vida! ¡Libre! ¡Oh! Te llena, te liberta! ¡Te llena! ¡Fuego te llena! ¡Te liberta! ¡Te liberta! ¡Más! ¡Te liberta! ¡Te toca más! ¡Te llena, más, más, más! ¡Para, te llena! ¡Tuberte, liberte ahora! ¡Escíbalo en tu vida! ¡Sí,ºo, desde einfach! ¡Sí, papá! ¡Sí, papá, sí, papá! ¡Sí, papá! ¡V identity como más! ¡Sana, libera! ¡Liberta cada vida! ¡Llénalo con poder y gloria! ¡Llénalo con poder y gloria! ¡Sana, libera! ¡Liberta cada vida! ¡Sana, liberta cada vida! ¡Sana, liberta cada vida! ¡Te está liberando, te está restaurando! ¡Es tuyo el milagro esta tarde! ¡Es tuyo el milagro!